Últimamente he notado muchos comentarios que me están sacando como beef con Arashimoba Yo no entiendo por qué, a este señor yo le tengo mucho aprecio, me cae muy bien Y a pesar de que él ha dicho algunas cosas malas de mí, os voy a explicar el motivo y el por qué Porque es muy simple, muy sencillo, ya os lo diré, el motivo Pero primero quiero que entendáis una cosa, yo a este señor lo admiro, me encantan los videos que trae Me hace mucha risa cuando hace ¡Hurria! o cosas así, a mí no me sale igual que él, obviamente Y no sé por qué hay mucha gente que me quiere comparar con él en muchas cosas Cuando de repente Arashimoba es más main roams, main tanques, main apoyos Y bueno, si bien es cierto que juego otros roles, así como yo, yo juego diferentes roles Pero a mí el que mejor se me da es combatientes, línea de experiencia y jungla Entonces yo siento que si a mí me comparas con Arashimoba, en lo que vendría siendo jungla En lo que vendría siendo usar a Zoom, o lo que vendría siendo prácticamente línea de experiencia Yo siento que a Arashimoba yo le doy una patada en el trasero Y lo digo abiertamente porque de la misma forma siento que si yo juego roams o juego apoyo Arashimoba me va a dar una patada en el trasero a mí porque va a posicionarse mucho mejor Va a jugar mejor a los roams y a los apoyos que yo O sea, a los tanques también Y es tan simple como entender tus límites en lo que eres bueno y en lo que eres malo O en lo que prácticamente alguien lo hace mucho mejor que tú Entonces, partiendo ya desde esta igualdad y este respeto mutuo Yo no entiendo por qué tenéis que hacer ese tipo de comparaciones Entiendo que habéis escuchado cosas que ha dicho Arashimoba de mí Pero las cosas que dijo Arashimoba de mí tienen una explicación muy simple y muy sencilla Y lo voy a decir de una vez para así ya de una vez cortar este tema El simple hecho de que Arashimoba haya dicho que yo estoy vetado de su canal O el simple hecho de que haya dicho algo de mí, prácticamente malo Es simplemente porque Mobile Legends en español Mobile Legends en Latinoamérica O lo que vendría siendo prácticamente los moderadores o los gemes Que prácticamente controlan a los Colts Para el que no sepa que es Colts Es un creador de contenido que trabaja para Mobile Legends Y si tú te piensas que Arashimoba no trabaja para Mobile Legends Estás equivocado Porque Arashimoba en muchos sorteos En muchas cosas que ha hecho O sea, en lo que vendría siendo más enfocado en gastar prácticamente diamantes en skins Él ha hecho muchos, o sea, muchos videos de ruleta Vais a ver que él tiene 80.000 diamantes O sea, eso él no lo ha conseguido Ni de broma con su dinero O sea, obviamente se lo ha ganado Subiendo videos, de repente recomendando las últimas builds que van saliendo O sea, builds, perdón, skins Skins que van saliendo Porque eso a mí también Antes me daban muchos diamantes por eso Y yo os lo daba a vosotros En base como agradecimiento por las skins Que prácticamente conseguía gracias a vosotros Entonces, yo sí he trabajado también para Mobile Legends Pero me he salido porque ya os he dicho anteriormente Que para mí esta gente es muy corrupta Y en muchas ocasiones se ha visto Tipos como amenazas, chantajes Sueldos sin pagar a jugadores profesionales Y esto os lo he mostrado con el paso del tiempo O sea, silencio en Mobile Legends Os he traído unos videos al respecto También os he traído unos videos en los que justamente mencionaba Todas las cosas que ha hecho Mobile Legends O sea, las peores cosas Y todo va justamente en esta gente que es muy ambiciosa Muy corrupta Y solamente trae a los canales Que prácticamente se llevan mejor con ellos A pesar de que hayan canales que son estafadores Que han hecho cosas malas Y otros canales que no han hecho nada malo Prácticamente no tienen esa promoción que ellos sí Entonces, yo me he salido por cuenta propia Podría estar ahora mismo ganando más dinero Podría estar ganando muchos diamantes Concibiendo todas las skins del juego Pero yo pienso que mi libertad vale más que eso Entonces, cuando la gente me dice Arashi ha dicho esto de ti Arashi te tiene vetado del canal Porque de repente alguien se lo ha preguntado Es simplemente porque Arashi trabaja para Mobile Legends en español Y esa gente a mí me odia Me detesta Porque yo siempre digo la verdad Y la realidad de las cosas que ellos hacen Los expongo al 100% Y yo prácticamente esto lo hago por vosotros No lo hago por nadie más Porque si fuera por mí Yo seguiría trabajando con ellos También no hubiera dicho nada malo Y estaría prácticamente yo Generando lo mío Y prácticamente dándome igual Totalmente a la comunidad Cosa que yo nunca he hecho Y siempre he dado la cara por vosotros Porque a mí Realmente lo que a mí me gusta del juego Es la competición No me interesa tanto las skills No me interesa tanto ganar dinero Ya os lo he dicho yo Que para mí esto es un hobby Y realmente el motivo por el cual Arashi ha dicho esas cosas Es simplemente Porque él tiene un contrato con ellos Y como que no haga las cosas Que ellos le pidan O como que prácticamente Él le lleve la contraria O haga algo que realmente Los ponga casi en pelotas Como es el caso de que yo he mostrado Cosas que él dijo sobre ellos Que había muchos gameculos Que hay gente corrupta Que prácticamente hacen promociones A sus amiguitos Y poco más Que es justamente eso que he mostrado En rompiendo el silencio Pues entonces Es ahí cuando prácticamente Ya le dicen Que a mí me vete del canal Como han metido en vetado En Mobile Legends Español Si le dejo un comentario En Mobile Legends Español Me tienen completamente bloqueado Uno más de las cientos Y miles de personas Que se han quejado Con Mobile Legends Español Y lo único que ellos han hecho Es bloquear a la gente O sea literalmente La mayoría de personas Que pueden escribir tranquilamente Es porque le quieren al GM Le están besando el trasero A un moderador O porque prácticamente Si llevan bien Etc etc Si no te llevas bien Con esta gente Y opinas diferente Y prácticamente Les dices sus verdades Esta gente automáticamente Te mete en una lista negra Que prácticamente No vas a poder Ni comentar en sus videos Ni vas a poder comentar En sus directos Donde prácticamente Estás viendo Estás viendo pues eso No torneos de Mobile Legends Que por cierto Hasta los torneos Han desaparecido Y es culpa de esta gente Desde torneos Que han desaparecido Hasta diamantes gratis Que antes daban O sea diamantes gratis Que antes vosotros Si soy jugadores nuevos No sé si lo sabíais Podíais conseguir diamantes gratis Subiendo videos Eso ha desaparecido completamente Y solamente ha quedado Para los canales grandes Es algo por lo cual Yo he luchado O se ha hablado O se subió un montón de videos Entiendo que hay gente Que me haya apoyado Muchos otros no Porque se piensan Que yo estoy aquí buscando fama Cuando lo único Que realmente estoy buscando Es una mejor salud Precisamente porque Ya os explicó anteriormente Que yo estoy mal de salud Que si quimioterapias Que si cánceres Etcétera Vale Estoy bastante mal En ese sentido Pero me estoy poniendo mejor Y la verdad Espero recuperarme del todo Vencer esta batalla Y no lo voy a usar como excusa Yo realmente Voy a seguir enfrentándome A esta gente Como lo hacía antes Voy a seguir diciendo la verdad Y realmente no Voy a dar marcha atrás Y entonces cuando Justamente Muchos comentarios Me llegan Preguntándome O diciendo Que ha dicho Arashi Esto de ti Que han hablado Esto de ti Que han mencionado Esto de ti Pues gente Es simplemente Por eso O sea Arashi trabaja Para Moines de Español Arashi tiene contrato Con esta gente Arashi obviamente Le están diciendo Que tiene que hacer Porque siempre Hay esos chantajes Esas amenazas De por medio Y si tu quieres ser call Tienes que enviar Una foto de tu cara Con tu DNI En tu mano Y con tu pasaporte De paso No se si lo sabíais Pero es lo que te piden Para hacer call Luego firmas un contrato Que si no puedes decir esto No puedes decir lo otro Y ahí te agarran Miendo los huevos Entonces Yo no culpo a Arashi Yo culpo a esta gente Porque esta gente Siempre toma Los métodos Más rastreos Y más asquerosos Para prácticamente Atacar Ellos no atacan De frente Atacan por las espaldas Por eso me querían De repente ¿Cómo es esto? Tumbar ese video Que lo mantengo En el canal En el que prácticamente Me estaban ¿Cómo es esto? Borrando el video Por mostrar Información confidencial Obviamente Esto provocado Por Arashi Arashi Incluso él mismo Personalmente En el privado Me dijo Borra ese video Y esto que el otro Porque prácticamente No quería que la gente Vea el maltrato Que le hacían a él Porque si gente Estos moderadores Lo trataban de forma Borde Lo trataban de forma Mal Y por eso yo os puse En el video Que es rompiendo el silencio Porque realmente Si Arashi En ese momento Hubiera decidido Prácticamente hablar Sobre este tema Y exponerlo delante De toda la gente Esta gente Ahora mismo Estaría prácticamente Fuera de juego O sea yo creo Que hubiera sido Increíble que más Creadores de contenido Lo hablaran Pero los contratos Es como os digo Os tiene prácticamente Silenciados y callados Entonces Yo soy prácticamente Como quien diría El enemigo común De esta gente corrupta O sea prácticamente Los que arruinan A los jugadores Que están en el juego O sea tú O sea literalmente Tú que estás jugando En el juego Que podrías recibir Diamantes gratis Que podrías tener Muchos más torneos Abundancia en torneos En vez de que esta gente Se agarre gran parte Del pastel Y se lo coman Ellos solitos Pues en eso En eso ha quedado La cosa Entonces Gente Yo realmente Con Arashi No voy a tener problemas No tengo problemas Con él No me llevo mal Yo de hecho Lo entiendo Y lo comprendo Porque si yo fuera El que tuviera el contrato Pues obviamente Entendería Que tengo que decir Algunas cosas Que para seguir Cobrando lo mío Con diamantes Con dinero extra Que me van enviando Por promociones De skins Etcétera Y de cierta forma Si con su contenido Hace lo que él quiere Pero tiene esas limitantes Y siempre han estado ahí Siempre han estado ahí Presentes Así que tenerlo muy en mente Porque eso Hasta la fecha No ha desaparecido Se sigue manteniendo Y es algo Que a ver si algún día Se termina Porque es una pena Que muchos canales Tengan que estar así Oprimidos Obligados a hacer algo Por culpa de esta gente Medio mafiosa Por gente así Asquerosa Que solamente busca El beneficio propio Y no me refiero a Arashi Vuelvo y repito Me refiero a esta gente Que prácticamente Con forma Mobile Legends Español Mobile Legends Latinoamérica Y prácticamente Son incluso hasta Moderadores de grupos De Facebook Donde te sacan memes Te sacan cosas Falsas Prácticamente Para echarte tierra ¿No? Y para prácticamente Hacerte pullita Y nunca ellos Lo dicen de forma oficial Que son los moderadores Les gusta jugar Con diferentes cuentas Decir diferentes cosas ¿No? Son muy cobardes Yo los entiendo Como son Y lo han sido siempre Así que si queréis Más contexto Y iros a ver Como os he dicho El video Donde está Mi directo Hablando sobre Arashi Que prácticamente Yo siento que ha sido esto Una traición No tengo por qué Hablar cosas malas De él Solamente entiendo Que es eso ¿No? O sea Te tienen contra la espalda Y la pared ¿No? O sea No tienes alternativa Y bueno Pues simplemente Espero que algún día Ojalá el contrato Se termine Y este hombre Elija su libertad Antes que Prácticamente Esta persona Se sigan aprovechando Bueno Aprovechando entre comillas ¿No? Porque al final Le terminan dando Una partecita del pastel Y así funciona Y así funciona el mundo Gente Al final Todo esto termina Siendo por beneficios Propios Negocios Está bien Yo creo que toda la gente Merece ganar lo suyo Y preocuparse más Por sus bienes Y no ser pues Yo que sé Un altruista Alguien que prácticamente Va regalando cosas Así porque sí Porque la vida Nadie te regala nada Y entiendo que pues Uno se preocupe más Por lo suyo ¿No? Siempre y cuando No hagas daño A los demás Y siempre y cuando No perjudiques al resto O hagas un daño Que puede ser bastante jodido En este caso Esta gente corrupta Ha perjudicado Muchos jugadores A día de hoy Muchos habéis perdido Un montón de oportunidades Y muchas cosas Que podríais haber conseguido Yo lo he intentado Gente de verdad No he podido Hacerlo O sea Arreglarlo todo Porque está más allá De mi elección A pesar de que lo he intentado Y bueno pues Simplemente quiero que sepáis La verdad Esa es la verdad Es la única realidad Es la única verdad Del por qué Arashi prácticamente Ha dicho esas cosas Y no entiendo Como os he dicho Otra vuelta Esa clase de comparación Es que me queréis hacer Si me queréis hacer Comparaciones con alguien Por favor Que sea alguien Que juegue combatientes Que sea de línea de experiencia Que juegue mucho jungla Y que prácticamente No sea O sea Que su rol No sea otro Que no sea ese ¿Vale? O sea Para que así Pueda haber una competición Justa Y que sea del mismo servidor Así que bueno Sin nada más que decir Me despido mi gente Que tengáis buen día Buenas tardes Buenas noches Lo que sea que tengáis Y que os veáis bien Todo lo que hagáis Nos vemos en el próximo video Un día un señor Llamado Clint Joe Conoció al poderoso Argus Dúdúdúdúdúdúdúddúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúdúd